Hoy no vamos a ver un solo reloj, sino a muchos relojes desfilar las correas de lujo más espectaculares que existen sobre la faz del planeta. Y no exagero al decir que Arten Straps son simplemente espectaculares. Les envío un afectuoso abrazo a todos y todas ustedes en cualquier parte del mundo desde donde nos vean. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Y esta vez, como dije antes del intro, no es para ver un reloj, sino a muchos relojes. Además, vestirse de las correas de Ezequiel más espectaculares que he podido ver, palpar y usar. Me refiero a Arten Straps, una marca de Australia que se especializa en correas para relojes de la talla de Omega, Blackpond, Tudor, Patek Philippe, Panerai, Rolex, entre otros. En este canal nos enfocamos en relojes que por lo general están por debajo de los mil dólares. Lo que en el argot relojero se conoce como relojes asequibles. Y estas correas están hechas para relojes y marcas de relojes que generalmente están por sobre los cinco mil dólares. Es decir, relojes que ya caen en la categoría de relojes de lujo. Así que cuando hablamos de Arten Straps, sabemos que estamos hablando de ligas mayores. Y obviamente sus precios también son de ligas mayores. Si bien no son correas que podríamos llamar asequibles por sus altos precios, pero sin duda son las mejores correas de Seilcut que existen no tienen competencia. Al margen de la marca o el costo del reloj que tú quieras consentir, creo firmemente que todos quienes somos coleccionistas de relojes deberíamos tener por lo menos una de estas correas en nuestras colecciones. Es verdad que una correa puede costar lo que cuesta uno de nuestros relojes o incluso más, pero es de esos caprichos y gustos que debemos darnos al menos una vez en la vida. No se van a arrepentir y estoy convencido que esa correa la van a poder usar en muchos de sus relojes y se va a ver espectacular. Arten se contactó conmigo hace unas semanas y muy amablemente me mandaron estas correas para que las pruebe y si me gustaban les diera mi opinión. Y debo decir que no me gustaron. ¡Me encantaron! Así que gracias Arten por mandarlas y vamos a dar nuestra opinión. Pero antes de entrar en materia de ver las correas y antes de que se me olvide también, les quiero recordar que estamos sorteando el Voyager GMT de la Terrain que reseñamos recientemente. Un muy bonito reloj tipo Diver GMT y si se lo quieren ganar, vayan al video de la reseña y ahí están las reglas para participar. Es muy fácil participar. Vayan al video de la Tour en Voyager y miren las reglas del sorteo. Bueno, hablemos ahora sí de las correas. Y supongo que ya se deben estar preguntando el precio. La página donde pueden ver las correas es de ArtemStraps.com y en la caja de descripción les dejaré el link a la marca donde pueden ver estas correas y configurarlas a su gusto. Y de eso va a depender el precio. El tipo de SafeCloud que elijas, el tipo de broche, el tipo de pin, etc, etc, etc. Pero para que tengan una idea aproximada, el precio de las correas puede ir desde los 130 dólares a los 230 dólares. En la configuración que yo elegí y que vamos a ver o que estamos viendo, cada una tiene un precio de 214 dólares. Y sí, como dije, para muchos es posiblemente un precio prohibitivo. Lo es para mí también. Y estarán pensando, bueno, con eso me compro un reloj. Y es verdad. Pero cuando tienes estas correas en la mano y puestas en la muñeca, sabes que valió la pena al 100%. Y es un gusto once in a life, como se dice en inglés, de los que no te arrepientes. Es decir, un capricho, un gusto de una vez en la vida, de los que no te vas a arrepentir. También hay una selección de correas nato y estas tienen un precio de 63 dólares. Y también son muy superiores a cualquier otra nato que yo podría imaginarme. Ok, precio alto. Pero ¿qué hace de Artem lo que es? Hay varios factores que hacen de las correas de Artem una marca top premium y que son líderes indiscutibles entre todas las marcas. Vamos a ver algunos factores. El primero, calidad. Los materiales de construcción son supremos, de altísima calidad, y se puede notar al simple tacto. El tipo de cyclot o lona que usan es extremadamente resistente, de un nivel de textura muy fino. Los hilos y las costuras en estas correas son perfectos. Los hilos son grado marino, de alto rendimiento, que le dan robustez a la correa y un aire de elegancia. La calidad de la lona, la calidad del cuero que utilizan es superior. La ingeniería, la construcción y acabados de los broches es algo que personalmente nunca había visto. Infinitamente superior a cualquier otro que haya visto en más de 40 años que ya vengo usando y coleccionando relojes. Los broches se cierran y se abren a la perfección. Se siente una sensación tan placentera acionar estos broches. Es como, no sé, es como estar subido montado en un Ferrari o en un Lamborghini. Nunca antes había visto algo así. Siguiente punto, comodidad. Es importante que una correa sea de alta calidad. Pero, ¿cómo se siente en la muñeca? No sé cómo describirles esa sensación. Simplemente diré que se sienten como una correa de mil dólares. No sé cómo explicarme. Son cómodas al extremo, se abraza y se amolda fantástico a la muñeca. Artem le da un valor distinto, un significado distinto a la palabra comodidad. Redefine lo que una correa cómoda debe ser. Simplemente en términos de comodidad, espectacular. Otro punto a considerar es la practicidad. Ok, son de calidad y son cómodas. ¿Pero son prácticas? Al ser correas pensadas para relojes deportivos de mucha aventura, como un Panerai, un Tudor, un Omega, estas correas son de lo más prácticas, perfectas para cualquier escenario. Pueden pasar de una reunión importante de negocios a la profundidad del mar, de las alturas de un avión a las exigencias extremas de un camping. Es el tipo de correa que la pones una vez y no la cambias nunca más. Perfecta con todo y para todo. Realmente muy prácticas. Siguiente punto, versatilidad. Ok, calidad, comodidad, sí, practicidad también. ¿Pero qué tan versátil puede ser una correa de lona o celcloth? No creo que exista reloj que una de estas correas le quede mal. Sin importar el valor, el costo de tu reloj, si es un suizo fino con pedigree o un homage de dudosa procedencia y por demás barato, todo reloj se va a ver espectacular. Miren, por ejemplo, se ve el Bernie como un ganador, como un reloj de un millón. Al margen de lo que cueste tu reloj, con estas correas tu reloj se va a ver del jet set. No importa si combinas o contrastas, lo cierto es que las correas son tan versátiles que de seguro tu reloj se va a ver de un millón también. Le pongas al que le pongas, lo va a lucir bien. Sabes que son correas que visten fabuloso a tus relojes y puedes jugar con ellas, dándole nueva cara a tus relojes. Y eso es lo bueno de estas correas, que son tan versátiles que estos colores le quedan bien a todos tus relojes. Durabilidad. Están hechas para darles mala vida. Son correas de alta aventura, para vivirlas con mucha adrenalina. Y es obvio suponer que están hechas para durar toda la vida. He visto comentarios de personas que luego de años, sus correas siguen igual como el primer día. Son perfectas para mojarse sin problema, a desteñirse o pelarse. Eso no le van a pasar. Las nato también son excepcionales. Se nota la robustez, la calidad de la lona con la que están hechas estas nato. También es distinta a la calidad promedio que vemos en otros lados. Mis conclusiones finales de Artem. Esta marca australiana se ha ubicado en el pináculo de las marcas de excelencia. Y puedo ver el por qué. Son simplemente espectaculares. Y me han fascinado. Desde que las recibí no hago otra cosa que pasarme probándolas en uno y otro reloj. Y en todos me impresionan lo fantástico que lucen y cómo elevan el nivel, la categoría, el look de cada reloj que tengo. Aunque quisiera poder decir algo de ellas, pero no le encuentro la quinta pata al gato. Son simplemente las mejores correas de este tipo que existen y por su alto precio nos garantizan también un alto control de calidad, de acabados, de construcción y de materiales. Su calidad y todo lo demás justifica la inversión. Su precio es alto. Sí, a lo es. Pero como dije, creo que si puedes hacerte de una, vale la pena, lo vale al 100%. Y va a ser un lujo que creo que todos debemos darnos al menos una vez en la vida. Artem me pidió que les dé mi opinión. Y parte de mi opinión es esto que voy a decir. No sé si tal vez Artem considere la opción de una línea un poco más asequible para todos. Creo que eso le abriría aún más las puertas hacia miles de personas que no podemos darnos estos lujos. Una línea más económica, guardando la calidad y la fantástica ejecución. Haría de Artem la favorita, no solo de unos pocos, sino de muchos. Estoy convencido que si sacan una línea a la cual podamos acceder muchas más personas, muchos de nosotros nos cambiamos de Artem para siempre. Bueno, ahí está el video de hoy. Tenía mucha expectativa de esta marca y de poderla compartir con ustedes. Espero que les haya gustado este video y me encantaría saber su opinión de las correas, si alguna vez las han probado, tienen experiencia con ellas, en fin, su opinión en general del video y demás. No se olviden por favor darle like y comentar para que podamos seguir creciendo y produciendo contenido como este. Muchas gracias por considerarlo y ayudarlos. Les mando un abrazo a todos y si Dios lo permite, los espero en el próximo video. Ahí nos vemos. Bye.